Ya no tengo corazón, llegaste tarde, y no vuelvo yo a querer como te quise. Por lo mucho que sufrí, he decidido, no volverme a enamorar, buscar olvido. Yo te quise con fervor, y me engañaste, y ahora tratas de encontrar lo que mataste. Solo tengo una razón, que contestarte, ya no tengo corazón, llegaste tarde. Ya no tengo corazón, llegaste tarde, y no vuelvo yo a querer como te quise. Por lo mucho que sufrí, he decidido, no volverme a enamorar, buscar olvido. Yo te quise con fervor, y me engañaste, y ahora tratas de encontrar lo que mataste. Solo tengo una razón, que contestarte, ya no tengo corazón, llegaste tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!